Haciendo hielo están? Haciendo hielo, preparando para el sábado. Y el sábado van a hacer ahí el? El sábado. Pero no, no han terminado y como lo van a hacer? Es que es verdad que las piscinas van a hacer. El dulce? Para que se entere la gente? Si, ya de ahí se va a subir. Disculpe que sea para los pastillones. No le voy a culpar. Usted no me creía que para el sábado, pero yo ahí en Facebook vi que Marix había publicado que van a abrir el sábado. La inauguración con música en vivo. Que quiere porinar? Aquí van a estar los... La manguera hecha en el ritmo. Alguna va a hacer primero porque le sale. Una vez le digo yo a los muchachos que vinieron va. Anda el chorro ahí. Y se iba a llegar. No hacía nada. Yo lo miraba así. Lo miraba y lo miraba. Mireme el agua de donde sale. Aquí hay que hacer una oración primero. Encomendarse a dióleo para que el agua pues... Salga. De verdad me dijo. Y yo no acostumbre eso. Dijo que va mirando y mirando. Bueno, entreguele guajacán. Yo le dije. Pero este es fácil. Fíjese, mete el vaso. Le dije. Y metí el vaso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caiga el agua. No jodanme. Ahí tienes balas pateadas. Yo no le llamo yo porque el patear es uno. Que se puede tomar el agua pues. Que se puede tomar el agua pues. Si. Te hago que lo mando. Ajá. Aquí posan toda esta parte para saltarlo ahí. Votarlo. Si no se ve. Se ve con la mitad. Con el medio. Ajá. Hubo corriente que iba a durar corriente. Entonces. Entonces mete la atarraya ahí. ¿Dónde hay más grande? Hay otra cosa. Vaya Dios que lenta. Más grande. En la zona de las manos de las manos de las manos. Queríamos hier. Ay no. Beto. Andá a cambiar una botellita de agua que esta llenita. Me la vas a llenar allá mira por favor. Así. En el suelo. Vamos a salir a las con animales. Al solo. Y una de las partes. Si. Cuando usted quiera ir allá abajo. Se le dé el cuchillo aquí para que se le da así. ¿Cual? ¿Cual? Masquería. Pero le dan el cuchillo. Y que mira como nos tienen las manos. yo no te las miro mira si las tengo esta de poquito que anda caliente que rico es aqui bien fresquito esta hay que le a ver el de la frescura andando el maíz como le voy a decir a ver si ya lo sabe dejale el tomate usted quiere tomar un video de las peceras sacando pescado hay que lo voy a dejar un poco no pero que vamos a comprar ah van a comprar pues si cuantas libras van a llevar? como esta la libra? fíjense que la con secretario la vende el, yo solamente peso y quien es? ahorita lo vamos a cuentear porque no te rebajo ahi esta el oficino que bendisimo mire a quien es ay hombre a mi me trae la llámenlo pues chelito venga aqui en noviembre no no donde esta la oficina montes en la moto montes en la moto en la moto esta vende hoy verdad en la moto que se monte y le va a dar una hueca no asi no asi no se puede asi no se puede maria quiere venir a comprar kitilapia vaya pues van a decirle pues voy a preguntarle hombre una por una va a hacer cita la maria la maria y no es muda no 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 mire esta sembrado aqui se ventila con ganas antes aqui se venia a agarrar y ya se pagaba en la hoy aqui se paga estamos mejor pero aqui se le plantila con el trabajo con el trabajo trabajar no es tanto estar de huevon aqui si es relajado no 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 este este la tiene este la tiene mi oso esta asustada a ver quien es dañado aqui esta la puerta maria abierta pero le repugio usted entra y yo cierro vaya maria y usted tambien vaya padrecito no 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 como a unos cincuenta ah a unos cincuenta a unos cincuenta dice es que dice que que a dos dolares dice pero como le acaban de decir para que le suba dos dolares pero como ya estamos aqui en el puesto a unos cincuenta añadiendo ya ve que tenemos suerte vale me dice que cuantas libras unas setenta digo yo ya estaba jajaja no me este y pote la camara ve mi en la cartera como la agarra en celulares ve Y allá está el patrón, ve Péselo unas doce, pues, ahorita Pues sí No, ve cómo, a este le van a arruinar Las mete, las refri Las mete, las refri, nomás Pero no se pierden Imaginen que con unas dos libras Que llevan cada uno por la casa, digamos A mí me tiene que hacer De una libra por pescado Grande A unos cincuenta Y cree que no Tuvimos suerte aquí, ve Porque nosotros preguntamos allá Ya por eso pudieron No, no Ya estaba la orden Allá temprano A dos dólares Ya por ahí, por la temporada Que ya les pidieron Por la temporada No, este ya les pidieron Completo ya La vez pasada Ahora les dieron una Pero fue el año pasado Un año pasado De tres cincuenta Cuatro La libra Ayer compré yo Ayer compré yo Este, boca colorada A cinco La libra Sí, este es bueno también Lo importante es tirarla Regálenme esa bestia Es que ayudo Cómo se sienta feliz Usted Así 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 Vamos a ver Vamos a ver Porque allá va el señor Que la va a ganar Aquí Están chidotes Aquí están las grandotes Hay pequeñas también Aquí es tiro seguro Miren Catherine Sí, hombre Aquí se harán ir a pescar yo Como cuántas hay Unas cinco mil A ver 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 ¿Cuánto tiempo Dura para que Estén grandes A tres meses Y ya las tres meses Tienen que sacarlas A tres meses A un podido ¿Es de sacarlas ya? Sí A ver ¿Es de sacarlas ya? ¿No hay Es de sacarlas ya? Sí Ay, la quiero hacer Porque yo fui Con su asarraya, por favor Sí ¿Estás con su asarraya? Sí Sí ¿Ahora va a tirarme? No ¿Puedes? ¿Puedes irme a tirarme? Están Tal vez Van con su asarraya mi opinión va porque aquí pueda que no es el río no porque me puedo ir muyando pero tire la extendida amarilla tírala bien de extendida amarilla no es por gusto tírala amarilla tírala mira a mi garoso buen puñombes qué bonito qué bonito qué montonazo aquí vienen a las 12 Máscara, tira otro. Tira una, tira, tira. Están pequeñas. Sí. ¿Le pudo tirar con el traba? Sí. Tírelo todo. Vaya todo. Después le trae uno. Aquí subiendo. No pesas para detrás. La vez pasada esta saco una más grande. Esa es una más grande que hay. No, esta es revuelta. Es una chiquitita. Esta es revuelta. ¿Quién la tiró? ¿Vendió ahí? No, de aquí es tiro seguro. Igualito los ríos. ¿Qué? ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Vamos! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué lleno! ¡Qué bendición, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! Sí, me imagino. ¡Miren! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡ions de tráguer! Les traba las plumas. ¡Qué lleno! Aquí ya tiro seguro, Katherine. ¡Gracias!